Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del alcoholismo. El alcoholismo, pues es considerada una enfermedad. Claro, los alcohólicos frecuentemente cuando van a consulta, cuando se les pregunta, pues se les pregunta que si son alcohólicos. Pero, sí, niegan serlo. Frecuentemente. Defienden su postura de que no son. Y a veces pasa que su familia está destrozada, que ha perdido el trabajo. Que aparte se le notan mil trastornos, ¿no? Náuseas, temblores. Falta de apetito. Y eso es por culpa del alcohol. A pesar de todo, pues lo niegan, ¿no? Niegan ser alcohólicos. Veamos por qué, ¿no? Siempre es importante porque, pues todo tratamiento comienza con la aceptación. Entonces, generalmente, las personas alcohólicas, pues no siguen un tratamiento por lo mismo, ¿no? Que niegan tener el padecimiento y que justifican diciendo, pues para qué tendría yo que tomar un tratamiento para combatir mi adicción al alcohol, si no soy alcohólico. Veamos qué pasa con esta palabra, ¿no? Podemos entonces partir entendiendo el pensamiento de la persona que es adicta al alcohol. En primer lugar, pasa que la palabra alcohólico tiene una gran carga emocional. Digamos que la palabra alcohólico es casi un insulto. Desde luego que a nadie le gusta que lo insulten. Claro. Sí lo sabe el alcohólico, que lo que a él le pasa es que bebe en demasía. Pero si encima viene alguien y le suelta la palabra alcohólico en cuestión, el alcohólico reacciona generalmente de mala manera. Y es que el alcohólico se siente culpable por serlo. Y al decirle que lo es, lo que hacemos es hurgar en su herida, es hacerle daño. Y claro, reacciona con una violencia proporcional a su dolor. Sin embargo, sí, habrá que decírselo, ¿no? Porque es menester llamar a las cosas por su nombre. Incluso estamos abordando un tema muy sensible, ¿no? No debemos decir que este problema existe en muchas personas, en muchas mujeres también, no solamente hombres. Pero sí al alcohólico hay que decirle que lo es. Ah, claro, al mismo tiempo hay que hacerle ver que no todo es su culpa, ¿no? Que no se debe sentir apenado, avergonzado, sino más bien aplicarse a resolverlo, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Pues porque el alcohólico no es una cuestión moral. No podemos decir que la persona alcohólica sea mala, que sea canalla. No, el alcohólico pues es un enfermo. El alcoholismo entonces determinamos que es una enfermedad. Claro, la gente menciona, ¿no? Que no trabaja, ¿no? El alcohólico no trabaja. Agrede a veces a sus cercanos, a su mujer. En algunas ocasiones se vuelve egoísta, brutal. Pues que afecta y destroza a sí mismo. Así, se destroza a sí mismo y a los suyos. Y bueno, la gente piensa que quien hace eso es porque es un sinvergüenza, un cínico. No es tan sencillo, ¿eh? No podemos tomar esa posición de ninguna manera. Porque no se puede a la ligera. Sentenciar, criticar, juzgar. Habrá que entenderlo más. No es tan simple. Todo lo que hace el alcohólico y más, no lo hace él, digamos, libremente, intencionalmente, como decimos. Todo eso es consecuencia de la adicción del alcoholismo. Así mismo, hay personas que padecen otras enfermedades. También se vuelven rudas, brutales. También, pues, dejan de trabajar, destrozan su vida. Pero hay que comprender que son enfermos y que no están actuando intencionalmente. Es muy importante tener ese criterio. Ayuda mucho. Sobre todo a las personas que están cursando con un padecimiento bastante severo. O bien este padecimiento que estamos hoy abordando, que es el alcoholismo, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, aparte de la carga emocional de la palabra alcoholismo, ya vimos que hay que utilizarla con prudencia, ¿no? Bueno, contacto, no a la ligera, puede convertirse en un insulto. Bueno, falta mucha información sobre lo que es dicha enfermedad. Pero sí, los alcohólicos sí están avergonzados. Muchas de las veces se niegan a que les cuelguen la etiqueta humillante de alcohólico. Y encuentran razones, ¿no? Para demostrar que ellos no son lo que se les dice. Los escuchamos, ¿no? Alcohólico yo, si no me he emborrachado en toda mi vida. Así dicen, ¿eh? Alcohólico yo, si lo fuese, no podría desempeñar un cargo de responsabilidad como el mío. Alcohólico yo, estuve un mes enfermo y no eché de menos la bebida. Cosas así, ¿no? Contestan. O incluso parientes cercanos que los estiman, en su defensa dicen, ¿alcohólico mi hijo, mi hermano? Bebe lo normal. Incluso, ¿no? Hacer alcohólico que ya, tristemente, está hundido, destrozado. O incluso vagabundo, por dios cero. Escucha feo, ¿no? Pero es para afinar el punto. Este tipo de alcohólicos que ya, pues bajaron demasiado. Conoce a otros que están aún peor que él. Y él expresa, eso sí que son alcohólicos. Yo no. A mí me gusta solamente tomar unas copitas de vez en cuando. Si acaso. Entonces, ¿qué es, pues, ser alcohólico? ¿Es tener náuseas, temblores? ¿Estar enfermo del hígado? ¿Faltar al trabajo y pelear con la esposa? No. Esas son las consecuencias del alcoholismo. No es el alcoholismo en sí. Son consecuencias. Por eso hay que atender, hay que atajar, hay que resolver este tipo de adicciones. Hay otras, claro. Pero esta es una droga que hay que combatir. Porque, claro, sabemos que destroza familias. Y, bueno, tiene más consecuencias de las que nos imaginamos. Entonces, ¿qué es ser alcohólico? ¿Beber alcohol? ¿O beber demasiado alcohol? ¿O emborracharse? Bueno, sí, efectivamente eso es. El alcohólico bebe alcohol. Suele beber demasiado alcohol. Y, pues, muy a menudo se emborracha. Claro, hay personas que no han perdido el control. Digamos que también beben alcohol. Y, quizá mucho. Y, tal vez, se embriagan. Pero no pueden considerarse alcohólicas. Veamos por qué. Lo característico del alcohólico es que no se puede quitar beber. Como decimos, ha perdido la voluntad de ponerse a abstener del alcohol. No está en su libertad, ¿no? De elegir. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que no es alcohólica, tiene libertad para beber o para no beber. La persona elige. Tiene la voluntad. Si decide que no, pues, no toma. Y no va a sentir sufrimiento. Va a estar, pues, cuerda a la persona. Va a estar sin problemas, ¿no? Pero una persona, pues, decimos, domina el alcohol y nunca pierde las riendas de él. Eso es una persona que no es alcohólica. O sea, bebe cuando su voluntad le permite beber. Cuando su conocimiento, su formación, se lo autoriza y si no, no. Ah, vamos con el otro caso. Pero habíamos que también se arriesgan, ¿eh? Ahorita concluimos. En cambio, el alcohólico ya perdió las riendas del alcohol y a su voluntad no la puede ejercer. Ya no es él quien manda, sino el tóxico, ¿no? El veneno. Y bueno, el alcohólico, aunque a menudo trate de engañarse a sí mismo, él sabe que debería dejar de beber, pero no puede. Aunque comprende que le hace daño, pues está prisionero allá en ese mundo del alcohol y no tiene fuerza ni voluntad para salir, no lo logra. Naturalmente que el alcohólico, pues, engaña a sí mismo y lo consigue con mucha frecuencia, se la cree mismo, ¿eh? Dice y expresa. ¿Quién dice que yo no puedo dejar de beber? Yo dejo de beber en cuanto quiera. Lo que pasa, dice él, ¿no? Que no hubo ninguna razón para dejarlo, aunque vea todas. Pero es exactamente la manera en que piensa el alcohólico. Se hace así ilusiones de que él bebe porque quiere, cuando en realidad bebe porque no puede evitarlo. Por lo que busca es acallar la voz de su conciencia que le dice eres un esclavo. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero así es, ¿no? Están esclavizados. Es lo del fumador también, ¿no? Para entenderlo bien, vamos a asociarlo, ¿no? El alcohólico es al alcohol, lo que el fumador es al tabaco. Podríamos concluir. Expliquemos. Porque también el fumador ha perdido la libertad de no fumar. También el fumador fuma obligado por su propio deseo invencible. O sea, no lo puede vencer. Está prisionero. Tampoco el fumador puede vivir sin el tabaco. Claro, es diferente en cuanto a vergüenza, ¿no? Si le decimos a alguien fumador, bueno, no suena insulto. Y en cambio, si en cambio, si le decimos a alguien alcohólico, si suena insulto, él se siente agredido. Pues sí, su respuesta siempre es agresiva, violenta, descortés. En el fumador, no, no le interesa. Hay una diferencia, no una tenuante diferencia. La diferencia radica en la índole de las complicaciones. Claro, el tabaco también tiene complicaciones graves. Puede, sabemos, ¿no? Favorecer cáncer, un infarto al corazón. Aunque, el tabaco nunca degrada, dice la persona, ¿no? Y sí, que lo observamos. La persona nunca, pues, se humilla, nunca destroza a nadie socialmente. Quizás de salud también, si es que fuma cerca de alguien. El fumador sabe que puede morir por culpa del tabaco. Pero bueno, dice, me muero como estoy. Y el alcohólico, en cambio, antes de morir, pierde la moral. Se degenera. Se convierte en una persona no grata, ¿no? Persona odiada. Incluso hasta por sus cercanos, por sus descendientes, por sus hijos. Cuando fallece, al fin, pues, fallece lo que queda de él. Esa es la gran diferencia, ¿no? Sin embargo, pues, no es un atenuante. Decimos, simplemente son formas diferentes de acabar. De terminar con lo que uno es. Con lo que uno intentaba, ¿no? Lograr como meta, pues, no se logró. Nos atrapó una adicción, un vicio. Y, pues, no. No vamos a llegar a donde pensábamos. Pues, claro, si lo vencemos, sí, claro. De eso se trata, ¿no? Esta charla. De ir acabando con esto. Bien. Hay que ver, ¿no? ¿A qué se debe que uno caiga en este vicio, en esta adicción? ¿Cuáles son las situaciones, las circunstancias, no? Bueno, veamos. Son personas muchas veces atormentadas, angustiadas o deprimidas. O personas que han sufrido graves penalidades o disgustos en la vida. Bueno, es un grupo de alcohólicos, ¿no? Que así se genera, ¿no? Que así se origina. Los que están en esta situación. Son personas que observan que cuando beben el alcohol les da una alegría efímera. Y ya, con eso se conforman. Y buscan olvidar sus problemas. Y, claro, estando embriagados, pues, se los olvidan. Pero cuando decimos, se les pasa a la borrachera, la situación ya empeoró. Porque aparte se anexan, se agregan. Pues, esos sentimientos de culpa, ¿no? Y así, va rodando la bola de nieve hasta que se complica cada vez más. Llegó un momento, sin saber bien cómo, que ya no pueden vivir sin el alcohol. Es un grupo de personas, ¿no? Que así es como se agrega a las personas que ya son alcohólicas. Entonces, hay otro, otro grupo, ¿no? Esos no tienen problemas. O sea, no iniciaron, no empezaron a beber porque tuvieran problemas, sino socialmente se sintieron incluirse, ¿no? Empiezan a beber desde la adolescencia. Son jóvenes normales, sin problemas, que beben para convivir con, vamos a tener que decirlo, con malas compañías, ¿no? Con malos compañeros. Y poco a poco van viviendo más hasta que llega el momento en que no pueden prescindir del alcohol. En otras palabras, las personas atormentadas, angustiadas de primera, que tienen problemas, ¿verdad? Penalidades, disgustos, dependen psíquicamente del alcohol. Los otros, los que van experimentando, van tratando de entrar a un mundo que, pues, en el entorno ya hay vicios y quieren pertenecer. Es una dependencia física, ¿no? Con el tiempo, los dos tipos de alcohólicos acaban por depender a la vez, psíquica y físicamente del alcohol. Cuidado con eso. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando entonces de cómo fortalecer nuestro organismo. Aquí diríamos que también tenemos que fortalecer nuestra voluntad, ¿no? Que es la que está flaqueando. O bien un estado de ansiedad, de sentirse muy atormentado, tener con tal sentido a la vida, pues, son cosas psicológicas que habrá que ir resolviendo. Pero, pues, tenemos las plantas para ayudarnos. Tenemos que buscar entre las propiedades de las plantas, pues, lo que nos beneficie, lo que nos ayude. Sobre todo, pues, si lo que necesita ayuda, pues, es un ser querido, ¿no? Porque muchas personas que padecen un trastorno relacionado con el consumo del alcohol, pues, ya ven que dudan en tratarse. Porque no reconocen que tienen un problema. Es importante toda la intervención por parte de los seres queridos, porque nos puede ayudar a reconocer el problema, ¿no? Hacer que se acepte que se necesita una ayuda. Sí, la gente se preocupa cuando alguien bebe en exceso. Y, pues, hay que utilizar realmente los recursos hervularios. Las causas ya analizamos algunas, ¿no? Algunos factores genéticos, puede ser, una carga genética, ¿no?, de los padres. De los abuelos también, para no echarle siempre la culpa a los padres, ¿no? Problemas psicológicos, no nos adaptamos socialmente. El ambiente, ya vimos. La moda, la tendencia que le llaman los jóvenes, ¿no? que ansían comportarse como adultos y no adolescentes y, pues, buscan ese tipo de retos, ¿no? De situaciones no aceptadas, prohibidas, en lo que se refiere a una forma correcta de comportarse o de entretenerse, ¿no? Entonces, en el entorno hay gente que ya está con adicciones, que está en nuestros círculos o que permitimos que esté o que nos incluimos en ellos, pues, es cosa de decisión. Entonces, pues, empezamos a tomar, no solamente las personas que tienen algún problema, también las que no tienen ninguno. con el paso del tiempo, tomar demasiado alcohol puede cambiar el funcionamiento normal de algunas áreas del cerebro, las que están asociadas con la experiencia del placer, con el razonamiento, con la capacidad de controlar la conducta. Eso puede ocasionar un fuerte deseo de estar tomando alcohol para intentar recuperar los sentimientos positivos o disminuir los negativos. O sea, se vuelve parte de nosotros, ¿no? Eso es delicado. Hay factores de riesgo que hay que evitar. Hay que evitar el consumo constante a lo largo del tiempo. Sí, un consumo excesivo frecuente durante un periodo de tiempo prolongado o el consumo compulsivo cuando es frecuente ya pueden ocasionar problemas relacionados con el alcohol. También comenzar a una edad temprana las personas que comienzan a beber imitándonos, emulando a los otros a una edad temprana porque no tienen la necesidad. A veces son familias acomodadas, familias que están digamos en orden, ¿no? Y que de pronto, pues, la inquietud del menor hace que tome riesgos, ¿no? Pero riesgo es de padecer el trastorno por consumo de alcohol, ser alcohólico. Depresión también hay que atenderla pronto, ¿no? Es frecuente que las personas con trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia también, el trastorno bipolar, pues tengan problemas con el alcohol, no solamente con el alcohol, también con otro tipo de sustancias. Entonces, si hay que comprender bien los factores sociales y culturales, tener amigos, o bien a veces, ¿no? Una pareja que beben con regularidad, pues aumentan el riesgo de padecer el trastorno por consumo de alcohol, o sea, volverse alcohólico. Pues a veces, ¿verdad? Por no quedarse atrás, decimos. Y hay influencias. O sea, pueden ser cosas psicológicas o bien sociales, pero finalmente cuando se toma alcohol, pues muchas personas se quedan en eso, ¿no? Hay impactos en la seguridad y hay que tener mucho cuidado. Lo vemos muy seguido, ¿no? Muchos accidentes automovilísticos, hay un tipo de accidentes, ¿no? Incluso se llegan a ahogar. Sí, exacto. Hay problemas en las relaciones, ¿no? Todo tipo de relaciones sociales con los padres, con los hijos, bueno, problemas bastante severos, llegan a quebrantarse las relaciones. y bueno, el desempeño siempre bajo esta circunstancia de ser alcohólico es deficiente en el trabajo o en la escuela, por lo tanto, uno puede ser despedido o bien se abandona los estudios. Hay una mayor probabilidad de cometer delitos violentos o bien ser víctima, ¿no? Pues está alcoholizado, puede ser víctima de un delito, lo que pasa en muchas personas o bien causan alguna agresión o son víctimas de una. Están muy vulnerables cuando están alcoholizados. Puede haber problemas legales, laborales, económicos o es también puerta de entrada a otras adicciones más que el consumo de otras sustancias. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es atendernos debidamente con una buena fórmula. Vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez que está con nosotros, tiene comentarios muy interesantes. Adelante, cuéntanos qué planta podemos utilizar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro, para esto tenemos una planta medicinal milenaria sumamente nutritiva que va a apoyar a que el cerebro trabaje perfectamente y que bueno, esta planta nos da también frutos extraordinarios como lo es el cacahuate que tiene pues un aceite muy rico en nutrientes, que tiene bastantes minerales y esto bueno, pues lo obtiene de su raíz, la raíz del cacahuate es lo que vamos a emplear precisamente de manera tradicional para tratar el alcoholismo. El cacahuate raíz se ha utilizado principalmente para atender precisamente las borracheras, es decir, ayuda cuando la persona pues está en un estado inconveniente, en un estado que se podría decir atenuado por el alcohol, de manera tradicional lo que se hace pues es darle al enfermo a tomar el té de la raíz de cacahuate para que rápidamente pues recobre la lucidez y esté en un estado pues sobrio, así es como tradicionalmente en muchos lugares de México se utiliza, sin embargo nosotros lo vamos a utilizar a manera de té o cocimiento utilizando la raíz del cacahuate para elaborar este cocimiento y lo vamos a beber como agua de tiempo para tratar el alcoholismo y esto pues va a ser de gran utilidad ya que esta raíz pues tiene nutrientes muy importantes pero sobre todo va a ayudar a depurar la sangre, es decir, ayuda a limpiar perfectamente de todos esos residuos tóxicos que están en la sangre o que se pueden ir acumulando en el hígado hay muchas personas que pues requieren un tratamiento que ayude a limpiar todo lo que es su sistema patobiliar y a desintoxicar su hígado esta planta pues nos va a dar esa propiedad de limpiar la sangre y así mismo también limpiar el hígado y no es todo sino por la cantidad de minerales que puede absorber esta raíz de la tierra también nos va a servir para rehidratar para nutrir al cuerpo el cuerpo necesita minerales el cuerpo necesita también refrescarse y para esto vamos a utilizar el té de raíz de cacahuate ya se utilizó hace miles de años como alimento sin embargo en tradición curativa mexica en nuestra medicina tradicional se utilizó también para atender otros casos no solamente digamos que trastornos pues mentales de cierta manera como lo puede ser la anorexia y otras situaciones en la que la mente pues se ve afectada también va a servir para tratar los malos hábitos como bien mencionaba el maestro Mondragón hay personas que no solamente tienen adicción al alcohol sino existen otros malos hábitos como por ejemplo las personas que fuman en exceso sin control o que tienen algunos otros vicios para eso también se utiliza el té de raíz de cacahuate como una planta con propiedades antiadictivas o antiadicciones mejor dicho y esta planta pues nos va a dar muchas propiedades es dulce es fresca esta raíz realmente tiene un buen sabor su infusión tiene un buen sabor el té que vamos a consumir de esta raíz y por tal motivo también se utiliza para nutrir a las mujercitas cuando pasan por periodos de debilitamiento corporal incluso cuando hay debilidad de huesos cuando hay debilidad muscular cuando hay debilitamiento en el cuerpo en general se utiliza la raíz de cacahuate también para los niños es excelente ya lo decíamos su sabor no es desagradable por lo cual usted puede ayudar a nutrir a los niños de casa con el té de raíz de cacahuate ya que antiguamente se utilizó para tratar la diarrea en niños cuando hay diarrea cuando hay vómito podemos decir que la diarrea se manifiesta con deposiciones pues más por decirlo así más líquidas el niño tiene retorcijones en el intestino tiene dolor puede incluso bajar de peso rápidamente y bueno en este caso correría el riesgo también de deshidratarse por tal motivo es muy importante que nosotros tengamos siempre a disposición la raíz de cacahuate para hacer el té inmediatamente y poder ofrecerle un tratamiento oportuno y rápido para ayudar a aliviar esa diarrea en niños también es una planta antitusiva que quiere decir esto que por ejemplo a las personas que tienen un exceso de mucosidad que tienen dolor molestia en los pulmones y que sobre todo están tosiendo y tosiendo incluso hay pacientes que refieren que no pueden incluso mantener la conversación no pueden platicar porque se les viene la tos por decirlo así la tos se vuelve molesta constante es una tos seca entonces hay dolor de garganta hay inflamación y para esto pues necesitamos una planta que nos ayude a detener esa tos y la raíz de cacahuate es excelente antiguamente también se pulverizaba la raíz y se colocaba en heridas en llagas funciona muy bien por ejemplo para la úlcera varicosa sobre todo se aplica podemos aplicar el polvo de la raíz de cacahuate directamente en la zona afectada para ayudar con la propiedad cicatrizante que tiene la raíz de cacahuate a cerrar esas heridas para que no se infecten y podamos gozar de una buena salud en la piel también oportunamente muy importante aquí resaltar que también se conoció a la raíz de cacahuate por ser un potente desinflamante y antiséptico para los ojos es decir si usted sufre de inflamación en sus ojos de nublamiento por decirlo así no tiene una vista clara hay problemas ahí en sus ojos en su vista podemos también hervir la raíz de cacahuate colarla perfectamente y aplicar lavado de ojos con el té y de esta manera ayudar a desinflamar y a limpiar su vista clarificarla para todo esto se utiliza la raíz de cacahuate con mucho éxito y bueno pues nos va a ayudar también a mantenernos en un estado pues alegre porque también tiene propiedades estimulantes energéticas entonces podemos para todo esto utilizar la raíz de cacahuate adelante rodrigo bien continuamos ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas le recordamos que si usted necesita alguna fórmula y nos la solicite con gusto lo elaboramos pero nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla una vez elaborada así es de que pues si puede proporcionarnos un correo electrónico para que le llegue pronto la fórmula y de esta manera avancemos más rápido así podemos iniciar un tratamiento tempranamente verdad una fórmula herbal que le da buen resultado pues la hace aquí y usted la utiliza la comunicación es muy importante porque pues nuestras fórmulas las que elaboramos aquí en cabina durante el transcurso del programa las colocamos directamente en nuestra página para que de esta manera usted las halle listas para utilizarlas incluso puede compartirlas con un familiar o un cercano con alguien las puede reenviar o bien puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea y le llega hasta las puertas de su hogar le llega pronto es una manera fácil de adquirir su fórmula y tomarla pronto para que resuelva sus problemas de salud nuestra página para que la visite anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recordamos que también puede comunicarse a través de twitter con con arroba la voz guión bajo del ángel repito arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse también a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Villa Nicolás Romero esto es en el estado de México en la calle niños héroes sin número entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes por mayor referencia cerca del terreno frente a los muertos rústicos colonia hidalgo en Villa Nicolás Romero estado de México al teléfono anotamos el número telefónico para informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la ciudad de México en la villa en la calle garedo número 203 entre calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica vamos a notar el número telefónico para informes entonces tomamos nota 55 15 49 00 61 nuevamente 55 15 49 00 61 tienda de reciente apertura en el pasaje de catedral Ciudad de México centro histórico repito centro histórico de Ciudad de México República de Guatemala número 10 interior 122 junto al elevador subiendo primer piso atrás de la catedral tienen el pasaje catedral el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en Chalco Chalco Estado de México tienda autorizada navidad con tema número 36 entre Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Cobarribe Estado de México anotamos el número telefónico para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco Texcoco Estado de México tienda autorizada Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Faray Pedro de Gante y Leandro Pache a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el número telefónico 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en Naucalpan Estado de México ubicada en Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México Avenida Gustavo Vaz número 4A San Bartolo Naucalpan frente al salón de eventos Flamingos teléfono para informe 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien vamos a elaborar ya nuestra formulación que es para las personas que padecen de alcoholismo veamos signos y síntomas pues generalmente son personas atormentadas angustiadas o deprimidas que experimentan pues sudoración aceleración de los latidos del corazón temblores en las manos problemas para dormir náusea vómito incluso alucinaciones inquietud nerviosismo ansiedad a veces convulsiones un comportamiento inadecuado estados de ánimo inestables alteración de la capacidad de juicio tienen dificultad para hablar problemas de atención o memoria y mala coordinación una persona alcohólica bueno vamos a elaborar entonces nuestras fórmulas utilizamos lo siguiente utilizamos Brahmi lentejilla valderiana amarilla no de la blanca aquí en este caso es mejor la blanca chicalote hierba del negro raíz de cacahuate nuevamente Brahmi lentejilla valderiana blanca chicalote hierba del negro raíz de cacahuate bien mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso en el transcurso del día y también cuando se sienta muy intenso muy agudo el síndrome de abstinencia se toma he preparado el té en cocimiento en lugar de en lugar de alcohol ahora pues cápsulas utilizamos las siguientes té blanco malungay con lisina glucamilasa con multivitamínico glicina con calcio nuevamente té blanco malungay con lisina glucamilasa con multivitamínico glicina con calcio bien de estas cápsulas una de cada una tres veces al día una de cada una tres veces al día tres veces al día desde cada alimento bien ahora el suplemento del día que es para fortalecer el sistema inmune también en este caso es para conllevar con la fórmula para combatir el síndrome de abstinencia y claro para que el sistema hepatobiliar no sufra daños o sea para fortalecerlo tonificarlo adecuadamente el sistema hepatobiliar el ixir con calanchoe el ixir con calanchoe la clave es 1803 clave es 1803 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador antes de acostarse y otro a levantarse dos veces al día diariamente bien la fórmula está completa vamos al cuarto y regresamos bien continuamos estamos platicando entonces cómo atender una adicción de manera correcta cuando hacemos la fórmula pues colocamos plantas que son para regenerar en este caso las células hepáticas que se ven dañadas para desintoxicar para limpiar correctamente todo lo que va quedando al interior del organismo pues muchos tóxicos es realmente una adicción muy tóxica entonces tenemos que buscar la forma de depurar el hígado o en general también la sangre también queda mucho pues residuo del alcohol y pues tenemos que eliminarlo del organismo porque si no va causando daño con su presencia es ahí donde utilizamos nuestras formulaciones en tanto se va combatiendo a través de ir suprimiendo esa ansiedad que tiene la persona por seguir tomando esa dependencia que tiene hacia un producto pues habrá que eliminarla un producto dañino verdad una adicción perniciosa pues habrá que buscar atender el síndrome de la abstinencia para que no sea tan rudo tan brutal hasta que se deshabitúe habrá que utilizar ese tratamiento bien vamos a dar fórmulas hermales a las personas que nos llaman bien telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien tengo el gusto soy Rosario Méndez bien Rosario adelante te escucho que te ayudo mire la fórmula es para Guadalupe Carrillo Rebollosa y si que edad tiene ella tiene 85 años 85 años si cuánto pesa 40 kilos 40 kilos estatura 1.40 1.40 correcto ahora dime que tiene este mire tiene una fuerte infección en vías urinarias al grado de que le arde ya todo el cuerpo el intestino la vagina y le da temperatura si al comer todo al comer le da ardor en el estómago y los pies las piernas bueno que más también le duele la vesícula hace tiempo le diagnosticaron lodo biliar si tiene muy mala circulación constante trae las piernas muy frías también está muy nerviosa está muy nerviosa no verme bien y pues por lo mismo de ardor y todo eso pues tampoco come bien todo le cae mal que más y tiene glaucoma glaucoma también bueno hacemos la fórmula entonces con esta información es suficiente vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos raíz de azafrán tea musgo utilizamos albahaca común raíz de betabel hoja de guayabo malvavisco nuevamente azafrán té a musgo albahaca común betabel hoja de guayabo malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo después de cada alimento bien ahora suplementos utilizamos linaza ácido aspartico con vitamina B5 cristantero con taurina espirulina bien fue lo siguiente linaza ácido aspartico con vitamina B5 cristantero con taurina espirulina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con Claudia buenos días buenos días doctor mucho gusto qué amable con quien hablo con Claudia doctor bien Claudia adelante te escucho mire es que bueno yo le hablaba porque tengo diferentes enfermedades bastantes más bien enfermedades casi la mayoría de mis enfermedades han sido ocasionadas por estrés entonces son bastantes que las digo si adelante tengo este pues tengo gastritis la colitis que es la que se inflaba mucho mi intestino siento mucho dolor como poco ya me lleno muy rápido este me duelen mucho mi pulmón yo creo que me más bien me dio COVID y luego siento ardor me duele mi espalda mucho más en estudios me dicen que mis pulmones están bien pero yo siento mucho dolor pues tengo un mioma en mi útero me dicen que es de 6 cm que más o menos está más grande me dicen que pues tengo me tienen que operar quitarme el útero pues yo no quiero yo siento que hay solución para limpiar el útero sí he tenido muchos problemas en mi piel me han salido me dio este hay como se llama este caspa feborreica en el cabello en la piel me ha dado como después me salieron como manchitas blancas en mi piel me habían diagnosticado conmigo después me dijeron que no que mi piel está sana que es parte de mi piel porque la tengo muy seca pero sigo teniendo problemas en la piel en la piel de comezón y me salen unas manchitas levemente blancas me rasco y me salen en diferentes partes del cuerpo bueno también tengo dolor en mis huesos bueno me truenan mis huesos los de mi mano las de mis rodillas está bien utilizamos lo siguiente utilizamos te triqui chichimeca cardosanto ortiga borraja chocote es todo es lo siguiente te triqui te chichimeca cardosanto ortiga delgada borraja chocote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos chía aceite de salmón EPA con vitamina E olivo entonces fue así chía aceite de salmón EPA con vitamina E aceite de olivo bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima una frase de Arthur Schopenhauer entiendo por sabiduría el arte de hacer la vida lo más agradable y feliz posible hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación el arte de hacer la vida